Gracias, presidente. Señor Borrell, estoy de acuerdo con casi toda su intervención. Estoy de acuerdo con la comparación que hace respecto a la Gaza de hoy y las ciudades alemanas destruidas tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué pensamos hacer respecto a esto? ¿Cómo se casa este discurso con mantener el acuerdo de asociación preferente con Israel? ¿Con permitir a Israel participar en programas financiados por la Unión Europea que, entre otras cosas, financian a dos empresas que fabrican los drones con los que asesinan a los niños en la franja de Gaza? Apoyamos, por supuesto, la propuesta de sancionar a los colonos terroristas. Pero, ¿qué hacemos con el jefe de los colonos? ¿Qué hacemos con el señor Netanyahu? No vamos a hacer nada para llevarlos al Tribunal Penal Internacional. No vamos a hacer nada para juzgar a los responsables de este genocidio. Aquí están muriendo los niños en la franja de Gaza y está muriendo el derecho internacional si no hacemos nada. Está muriendo la ONU y está muriendo todo el entramado que creamos después de la Segunda Guerra Mundial para resolver los conflictos de forma pacífica. La Unión Europea tiene que trabajar, o acciones, tiene que hacer un llamamiento claro, un alto el fuego, inmediato y permanente. Aquí la solución no es solo acabar con jamás. Se puede acabar con este jamás, pero estamos sembrando bien, cien, mil jamás. Si no acabamos con esta violencia, si no acabamos con la ocupación, con el apartheid y con la limpieza étnica, habrá miles de jamás. Y nunca habrá paz en la zona. Gracias.